En la parroquia San Pedro de la Bendita se desarrollan obras importantes como el adesentamiento de sus calles y la construcción de aceras y bordillos. Es así que la primera autoridad del cantón, Jeanette Guerrero Luz Uriaga, hizo un recorrido para constatar el avance de las obras que se ejecutan en esta parroquia. Bueno, estamos trabajando en realidad conjuntamente con el presidente de la Junta, con los vocales de la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita, porque consideramos que esa es la manera de trabajar, está aquí la maquinaria municipal, haciendo trabajos de mejoramiento de todo lo que es el sector vial y también estamos trabajando conjuntamente con los moradores de San Pedro de la Bendita en lo que son veredas y bordillos. Hay que destacar que se ha avanzado de una manera muy rápida lo que es el trabajo de San Pedro de la Bendita, porque ha habido ese compromiso de la comunidad, el aporte que están dando en la adquisición del cemento y también pues nosotros hemos puesto dos maestros para que realicen todas estas veredas y bordillos, pero la comunidad pues ha tenido esa predisposición también de apoyar en lo que es la adquisición de cemento, lo que corresponde a material petro, pues lo está subiendo el municipio, también lo que es la parte técnica lo estamos asumiendo con todo el personal del GAT municipal. Se está trabajando en conjunto con el GAT parroquial en un proyecto valorado en 270 mil dólares para la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas. Actualmente estamos justamente trabajando con la Junta Parroquial en un proyecto fundamental que es la planta de tratamiento, se va a hacer un crédito por 270 mil dólares, de los cuales el 70% lo asumirá el GAT municipal y el 30% lo asumirá lo que es la Junta Parroquial. Creo que si continuamos con esa misma voluntad por parte de los moradores, de los ciudadanos de San Pedro de la Bendita, pues yo creo que podríamos seguir trabajando en todo lo que es la parte también alta del sector Reina del Cisne, que es un sector que necesita mucho trabajo realizarse allí, también vamos a trasladarnos allí a ese sector. Estamos actualmente, pues ya tenemos listo un proyecto para lo que es la cancha, allí hay una cancha deportiva donde tiene mucha afluencia de jóvenes, allí vamos a trabajar en lo que son las baterías sanitarias, igual en lo que es la cubierta. Como parte de un proyecto integral, San Pedro de la Bendita también cuenta con internet gratis para su parque central. Hemos hecho las gestiones necesarias para dotar a todos los parques, no solamente de Catamayo, sino también de los parroquias. San Pedro de la Bendita también está beneficiado de este gran proyecto y lo mismo pues en todas las parroquias del Cantón Catamayo, pues en todos los parques estamos trabajando con lo que es el internet, es una manera también de apoyar a los jóvenes para que puedan hacer sus trabajos y diferentes actividades que puedan realizarlas en los diferentes parques. No tiene ningún costo, es un proyecto que lo hemos logrado en base a gestiones y sobre todo que beneficia especialmente a los jóvenes, en realidad no es ahorita un lujo tener internet, sino es una necesidad, es una herramienta fundamental para poder mejorar en la parte académica y nosotros como municipio siempre vamos a prestar todo ese contingente, todo ese apoyo para mejorar lo que es la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. En la parte social también estamos presentes, así lo afirma la primera autoridad del Cantón. En San Pedro de la Bendita se ejecuta un hermoso proyecto que es también a mis años dorados, San Pedro de la Bendita, aquí gracias al apoyo que siempre estamos recibiendo del MIS, estamos apoyando también a los adultos mayores. También se realizará el mejoramiento de vías y servicios básicos en la parte baja de San Pedro de la Bendita. Lo que es el tema también vamos a hacer un mejoramiento en la parte baja de lo que es la lotización Reina del Cisne, también hay vías allí que durante muchos años han esperado que se hagan trabajos como cambios de alcantarillado, lo vamos a realizar y también pues lo que va a ser el adoquinado de esas calles, es un compromiso que lo asumimos en época de campaña y yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a cumplir con lo que hemos ofrecido y eso se va a hacer en esta administración, tengan la seguridad que continuaremos trabajando si Dios lo permite con esa misma fortaleza, con esa misma decisión para cumplir todo lo ofrecido. Por su parte Francisco Hidalgo, presidente de la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita, se refiere al apoyo que brinda el GAD municipal en la construcción de aceras y bordillos. Sí, en realidad están ya un par de meses, se está trabajando en lo que son aceras y bordillos, esto es un apoyo del GAD municipal, en la cual el GAD municipal nos aporta con dos trabajadores y todo el material pétreo y la comunidad está colocando parte del cemento y también con trabajadores. Entonces eso es un adelanto, estamos trabajando de manera articulada con la señora alcaldesa en beneficio de esta parroquia. Con respecto al internet para el Parque Central de la Parroquia, extiende su agradecimiento por las gestiones realizadas por la alcaldesa del Cantón Catamayo. Sí, así vinieron, vino un equipo técnico, hará unas tres semanas vinieron y estamos totalmente de acuerdo y se agradece a la gestión de la señora alcaldesa y también ya inclusive ya fuimos a hablar en el colegio, porque ahí tienen una antena y se habló y ya se habló con el rector para que le dé permiso para colocar ahí el equipo. Dijo que muy bien, inclusive iba a aportar con la electricidad que necesitaba.